Es que ella estaba maquillada como andaba y andaba una camisa flojota, horrible Es que es muy bonita, horrible Vaya hoy pasa Nayeli no pasa la cara? Si, 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 ahora si, va Pasable, examiname usted nana y dígame si pasa o no pasa la Nayeli por favor Por Dios mi amor Estaba flojando la creí ¿Quién es todo eso? Gracias, hermano Entonces pasa, así pasa, así pasa Vaya, entonces ahora le van a prender la chuga Solo porque trabajó hoy Va, démosle pues Un hombre trabajador Hola Vaya, ya no hicieron más Ya casi no hay Cama, me da permiso que dénmele a los hospitales Vaya démele, por favor Al ingentro de Julito démele por favor No hay que Julito la condenaremos ya Vaya démele por favor Yo le digo a él de que él Como es de aquí va Salvaor aquí y 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 supongo vaya y 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 vaya entonces carlos que vista te gusta de aquí mirada a toda me la pone difícil o sea que todas están bonitas para vos todas y si tuviera que decidir por una por cual te decidiera elegirla bien porque no va a haber otra opción elegirla bien porque no va a haber otra opción eh la de gris la de la cruz y cruza la de la cruz y cruza la de la cruz y cruza la mona la soltera la mona y maqueta solterita recién soltera wow y jajaja 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 dice que a usted le gustaba julito antes dijo pero usted cuando vino dijo que le gustaba entonces que si julito le gusta él también está disponible dice porque él no tiene el modo turbio que tiene julio como muy turbio feo horrible que tiene julio no es así camarón así pensaba que y después cuando ya me visto borre medio la buena rapido yo no es que te confundido ni nada pero este también es un parecido al sapo un poco chicle y 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 la sirenita salieron de cachiporra me gustó porque a la edad que ellas tienen y que eso es solamente para muchachas, jóvenes como ellas ellas se animaron a salir a hacer eso y por eso eso fue lo que más me gustó y de ahí yo le pase a mi esposa y después mi esposa ahora miran ellos y la que se suscribió fue ella y así es de que nosotros no dejamos de ver los videos o sea que viene siendo como una familia 4K ustedes ustedes miran en la televisión o lo miran en su teléfono en su teléfono igual que los lectores que venían temprano dicen nosotros ya no vemos televisión para nada nuestra televisión es El Salvador 4K nomás llego dice mi descanso de un solo El Salvador 4K ¿Y por qué será que serán tan adictos a nosotros? eso es todo lo que me gusta a ustedes los retos cuando van así que van allá van a caminar aquí para allá todo eso me gusta ya vio yo me pregunto que la becía al final de cuentas que tendrán en el cerebro en la cabeza es que la becía como el camarón pelones de la cabeza saludo ah ah yo me he dicho que algo estamos pelones de camarón mira los chinitos porque tienen con pelones no es que camarones es pelón su palpisa es de inteligencia ¿es la de ella? no está pelón porque el cipiente es de vieja es de camarón ¿sabe por qué los chinitos son así de pelón y de verdad chinito porque porque todos ellos son inteligentes y nosotros con camarón